Le voy a dar tu vaso a ustedes aquí, en punto fijo, para que se lo lleven. Anoche hubo una reunión de la Embajada de España con los mediadores, donde plantearon que traían un cuerpo de 21 proposiciones, una especie de tómelos o déjelos, para el gobierno y para la oposición. La oposición respondió que nosotros no íbamos a hacer ningún pronunciamiento. Ojo, la reunión no fue con el gobierno, fue la Embajada de España con los mediadores. Con el gobierno no hemos reunido ni nos vamos a reunir. Le dijimos a los mediadores que no habría ningún pronunciamiento de parte de la oposición, hasta tanto no conociéramos el texto, el cuerpo de propuestas que ellos van a hacerle por igual a la oposición y al gobierno. Vamos a ver cuáles son las propuestas. No juzguemos a priori, porque no las conocemos. De repente y tal, si nos dicen entre esas propuestas que van a liberar los presos, que la fecha de las elecciones son el día tal, que las de alcalde son el día cual, que las presidenciales son el día tal, que le van a restituir sus poderes a la Asamblea, que se va a acabar el atropello de los poderes públicos, que va a haber libertad de expresión. Bueno, si nos hacen ese cuerpo de proposiciones, hay que tirarse de chupulú. ¿Entiendes? Bueno, pero vamos a esperar. También se supone que hoy, para que no haya suspicacia ni malos entendidos, se suponía que los mediadores iban a hacer una visita institucional a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Por si acaso se produce en el curso de esta mañana, no vayan a estar diciendo que hasta allá hay una especie de maridaje, como se dice por ahí, que hay un cúcanbé entre el gobierno y la oposición. No hay nada de eso. Es posible que haya hoy una visita a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Bueno, no viene, como ustedes saben, el monseñor Shelley, que era el embajador del Vaticano, sino que han delegado la representación en el nuncio apostólico. El monseñor Aldo Giordani, que como ustedes saben, es el decano del cuerpo diplomático. Si a mí me preguntan, a mí aparte, yo ni siquiera opino por mi partido, a mí como opinante, me preguntaran qué creo yo del eventual proceso este de negociaciones, no tengo la menor esperanza pues de que yo. Este es un gobierno tramposo, dispuesto a quedarse allí agarrado de garras y uñas al gobierno. No quiere contarse porque sabe que cuando te cuente va a perder. Yo creo que va a seguir aumentando la represión, todo lo que ha venido haciendo hasta ahora. Y creo que el único recurso que nos queda a los ciudadanos es hacer presión desde la calle, cívica, pacífica, democrática, para que se produzcan las elecciones, que son convenientes para el país y para la oposición, como antes le digo. ¡Gracias!